Música Vamos like turco que chale , 브� oreja vamos bien quito vas bien個ch nee Sin jockey ¡洲亞、 distinction all munir!!! ¡洲 motivates signed by! ¡ASHANA JABATUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALTUALFuveisto ¡Gracias! 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 Los chicos y no se puede hacer nada Ellos son los que están todos los días con los caballos Así que muy contentos Lindo, ¿no? 17 carreras 17, una no más que no pudo salir por un percance el otro caballo Pero bueno, salieron todas en tiempo y forma así que muy contentos Bueno, ¿y ahora qué se viene? Y ahora para el 6 de agosto nos vamos a invitar a toda la gente Que tenemos una reunión grande así que va a ser un hermoso día ¡Gracias Walter! ¡Gracias!